Buenos días compañeros y compañeras, ayer tuvimos el pleno correspondiente al pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, un pleno que estuvo calentito no solamente por la denuncia que hicimos sino también por las propuestas políticas que llevamos a cabo. Voy a empezar por lo más significativo que fue la disolución de la agencia tributaria, el gobierno llevaba la disolución de la agencia tributaria, nosotros estuvimos revisando los expedientes, estuvimos mirando en el servicio de Hacienda toda la documentación y nos dimos cuenta que hay un agujero en la recaudación municipal de dimensiones importantes, dimensiones importantes, que nosotros calculamos entre millón y medio, tres millones de euros que se han dejado de recaudar en la Hacienda municipal por parte de este ayuntamiento, no solamente por la gestión del Partido Popular, posiblemente, seguramente por la gestión de otros partidos, pero nosotros lo que no vamos a hacer es ocultar esta información a los vecinos, puesto que el dinero es el de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes, nosotros no estamos en política para ocultar ni tapar ninguna cuestión. Nosotros estamos aquí como herramienta y una de las herramientas es dar información a los vecinos y vecinas de lo que pasa en su ayuntamiento. Y lo que pasa en su ayuntamiento es que desde la parte política, desde la gestión política se ha hecho una gestión nefasta en la recaudación. Y me explico. Nosotros cuando estuvimos revisando toda esa documentación nos dimos cuenta que a la agencia tributaria se la quiere disolver y al empresario que tenía externalizada esa recaudación, el elemento de juicio para disolver y el elemento de juicio para incubar un expediente al recaudador era porque no había recaudado, digamos, lo que tenía que haber recaudado. Se habían condonado deudas a empresas solventes, y voy a poner algunos ejemplos, IKEA, Megapart, Leroy Merlin, Constructoras, Tecnivisa, Enipesa, Entidades Financieras, Banesto, Caja Madrid, Bilbao Eskaya, Banco Popular, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino se habían dado de baja recibos. Recibos de baja recibos, no se cobraba intereses a determinadas personas. Cuando pagaban los recibos fuera de fecha, cualquier vecino o vecina que pagara un recibo fuera de fecha se le implementaba un 20%, así, de forma, al día siguiente, automática. No entendemos cómo ha podido pasar eso. Pero no solamente se queda en eso, sino el contrato, el último contrato fue en el 2010. Fue un contrato que renovó el Partido Popular. Porque el Partido Popular de estos parece ser que lleva siete años y medio gobernando y que no tienen una responsabilidad. Que nosotros no decimos que no haya responsabilidad atrás. Pero lo que no vamos a hacer es ocultarla. Después de siete años y medio, entendemos que el Partido Popular tiene que tener alguna responsabilidad. Porque el último contrato de recaudador fue en el 2010. ¿Con esto qué quiero decir? Que el recaudador se le renovó, le renovó el Partido Popular, no pagó el alquiler de las instalaciones municipales donde estaban sus dependencias, un alquiler que viene recogido por contrato, no pagó los suministros, ni el agua, ni el alud, ni el teléfono que viene recogido en contrato, no pagó algunas comunicaciones que tenía que realizar, como el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, no lo pagó, no pagó la fianza que venía recogido en el contrato. Y vuelvo a repetir, un contrato que renovó el Partido Popular en el 2010. Y nosotros queremos explicar esto a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Porque luego no tenemos dinero para hacer vivienda social. Luego no tenemos dinero para hacer políticas activas de empleo. Luego no tenemos dinero para tener algunas viviendas de emergencia social cuando esos bancos que les hemos regalado o que les hemos condonado esa deuda desahucian a nuestros vecinos y vecinas. Es decir, una auténtica vergüenza. Y no vamos a ser nosotros partícipes de esta golfería. Esto lo tienen que saber. Si ha sido por mala gestión, por mala gestión. Y si ha sido por otras derivadas, pues nosotros seguiremos investigando y seguiremos en el tema. Esto, el Partido Popular, lo único que hace es atacarme a mí personalmente, insultarme personalmente, descalificarme, intentarme hacer de menos, pero mi responsabilidad política no va a quedar entredicho porque determinada persona le sienta mal, le siente mal que yo haga mi labor y mi responsabilidad política. Yo no he venido aquí a hacer demagogia, ni he venido a tener una responsabilidad política para ocultar determinadas cuestiones a los vecinos. Otra de las cuestiones que planteamos, esto fue una propuesta referente a los reglamentos en el municipio de gran población. El municipio de gran población, como todos sabemos, nosotros nos opusimos a que fuese gran población, puesto que entendíamos que a través de los reglamentos era suficiente mecanismo para articular elementos de participación ciudadana. Esto pasó hace tres años, votamos en contra, fuimos el único partido que votamos en contra, tanto el PSOE, el PSOE y el PP votaron a favor de este reglamento de gran población. Bueno, pues ha pasado tres años, más de tres años, el 17 de noviembre hizo tres años en que aprobamos este reglamento. Este cambio jurídico. Y no tenemos reglamento ninguno. Es decir, todos los elementos de participación ciudadana que establece el régimen jurídico de gran población, como puede ser la Junta del Distrito, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Quejas y Garantías, no están articuladas por nosotros. Pensamos que ya que no lo hace el gobierno, ya que no lo hace ninguno de los partidos que votaron junto con el gobierno del Partido Popular, pues lo llevamos nosotros al pleno. Y llevamos una batería de reglamentos para articular todo este cambio jurídico. Y queríamos ir más allá, queríamos fomentar la participación yendo más allá de ello. Y ahora me explicaré. Nosotros articulamos el reglamento orgánico del Pleno, articulamos el reglamento de participación ciudadana, el reglamento de funcionamiento de los distritos, el reglamento orgánico de la Comisión de Quejas y Garantías y luego introducimos, en cuanto a los reglamentos sectoriales, a los consejos sectoriales, hicimos unos cambios para fomentar esa participación, para que no sean los consejos sectoriales lo que es ahora, que es un mero dar cuenta. Introducimos dos consejos sectoriales nuevos que nos parecían importantes, que era el del medio ambiente y el consejo sectorial de accesibilidad y introducíamos un elemento nuevo que era el reglamento del defensor vecinal o defensora vecinal. Entendíamos que esa figura es una figura importante, que es una figura que puede trabajar de una forma interrelacionada con la Comisión de Quejas y Reclamaciones y en algunos municipios del Estado español existe esa figura con un trabajo más que satisfactorio. Bueno, pues todo eso es lo que ha hecho Izquierda Unida. Porque Izquierda Unida no solamente tiene posición política, sino que tiene también propuestas técnicas que avalan esa posición política. Aunque estábamos en contra de estos reglamentos, mientras que estábamos en contra de este cambio de régimen, como los partidos no lo llevan a cabo, pues los tenemos que llevar Izquierda Unida. Todo esto el Partido Popular votó en contra y Izquierda Independiente y el PSOE se abstuvo. Yo no sé si Izquierda Independiente y el PSOE prefieren votar los reglamentos que le pongan encima de la mesa del PP o los que le pongan encima de la mesa Izquierda Unida. Desde luego, nosotros esperamos que tengan en consideración nuestro trabajo, que se lo revisen, que lo estudien y verán que no es un trabajo definitivo, que es un trabajo que admite aportaciones, pero es, bajo nuestro punto de vista, bastante mejor que lo que el Partido Popular ha presentado en borradores porque ni siquiera ha sido capaz de terminar ese trabajo. Pues otra de las cuestiones que planteamos fue una moción, esta la llevamos conjunta junto con el Partido Socialista e Izquierda Independiente, sobre las pensiones, referente a que el Partido Popular del Gobierno del Estado quiere introducir reglamentos privados de empresa privada en la pensión. Bueno, y también pedíamos en esa moción un referéndum para preguntar a nuestros mayores. Esta fue una moción que se articuló en un pueblo de Jaén por Izquierda Unida, en Ibros, y la hemos traído a San Sebastián de los Reyes y, bueno, pues el Partido Popular vota en contra porque sabemos que, bueno, pues el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes se subordina a las cuestiones que plantean su gobierno de la nación, su partido y no los intereses vecinales. Otra cosa que queríamos plantear es, ayer también se aprobó una comisión de investigación por el tema de la empresa, de la red Púnica, se llamaba Whitehead Music, que era la que gestionó los conciertos en las fiestas de San Sebastián, una propuesta que hicimos nosotros el jueves pasado, el jueves de la semana anterior, y que han recogido el Partido Popular y se creó una comisión de investigación. En esa comisión de investigación nosotros tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas que decir porque vemos algunas lagunas, algunas lagunas, y me voy a explicar. Esto se hizo a través de un procedimiento negociado sin publicidad. Los procedimientos negociados sin publicidad para la contratación de servicios tienen una cantidad máxima hasta 60.000 euros. Este contrato era para realizar un concierto con un valor de 14.000 euros. Al final este concierto se convirtió en cuatro conciertos y, por arte de Birley Birloque, los 14.000 euros se convirtieron en 91.000. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que 81.000 euros provienen de los patrocinadores. Bueno, pues si bien los 81.000 euros de los patrocinadores tenía que haberse reflejado en el pliego de condiciones, porque los procedimientos negociados sin publicidad lo que significa es que el gobierno llama a determinadas empresas, en este caso cuatro, y les dice este es el dinero que hay, 14.000 euros, para hacer un concierto. Bueno, pues hay empresas que quieren o no quieren, pero es que al final no se confunde con cierto. Fueron cuatro y no fueron 14.000, fueron 91.000. Por lo cual, nos tendrán que explicar en la comisión de investigación qué está sucediendo con este caso y os iremos informando a través de los canales que tiene Izquierdo Unido de San Sebastián de los Reyes. Gracias. 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 Gracias.